qué tal amigos cómo están un nuevo vídeo de la hotón ampero 2 stomp hoy vamos a hablar sobre los over drives pero antes hoy vamos a hablar sobre los efectos de ganancia or drives distorsiones fos pero antes de empezar este vídeo no olviden suscribirse a este canal seguirme en todas mis redes sociales porque allí su bastante contenido que yo sé que a todos ustedes les puede servir en este caso vamos a hablar un poco sobre los over drives entonces en este caso aquí doy clic con mi mano pero bueno yo se le hago no ya perdónenme con este obviamente seleccionó quiero este pedazo y aquí ahora sí la parte de los drives recuerden que toda de izquierda derecha si yo pongo no pues no hay nada dinámicas frecuencias y drb que son como drives luego acá nos aparece cuatro opciones nos dice que quieren overdrive, fos, distortion o bus drive porque recuerden que la ampero en este caso también sirve para abajo entonces en este caso nos vamos a dedicar a los overdrive fos y distortion pongo aquí overdrive y vean todos los over drives que tienen y tenemos 17 over drives de fos tenemos 3 y de distorsiones hay 10 distorsiones entonces pues aquí obviamente lo ideal es que ustedes puedan elegir las que más les gusten vamos con los over drives vamos con el green entonces con este voy a estar cambiando si se dan cuenta ahí se va moviendo el overdrive vamos con el primer grid green drive recuerden que cuando ustedes miran la como la guía y todo esto este pedal emula muchos clásicos de pedales tubo screamers, blues breaker, clon, amplificadores como jcm800 y bueno varios pedales emblemáticos el ampero los emula entonces bueno este green drive creería yo que es un tipo tubo screamer entonces hay varios hay varios digamos este green 9 sería el tubo screamer pero el ts 9 si este green drive sería más de pronto 1808 yellow drive, swarm drive, super drive, screen mod, their blues este puede ser un blues breaker bueno ahí uno básicamente los checa entonces vamos a probar uno por uno obviamente lo ideal es que ustedes puedan editar y configurarlo sin embargo aquí en edit vamos a estar moviendo mira coloco edit y puedo mover parámetros como el volumen, el tono y la ganancia y van a ver algunos drives que van a tener más opciones de ecualización entonces vamos a checar y así suena la guitarra sin el overdrive, así suena el ampli, suena el micrófono del neck así suena el humbucker que está en el bridge y así suena el primer pedal obviamente aquí vamos a hacer una guía rápida porque pues obviamente si yo le subo al mismo pedal más ganancia, le bajo el tono, le bajo el volumen, subo ganancia o sea todo esto son ecualizaciones que pues va a haber bastante diferencia en sonido verdad y con solamente un pedal obviamente pues la idea es checar varios pero pues lo ideal es que ustedes también empiecen a ecualizar y miren cuál es el que más les gusta y más les funciona siguiente e 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 ¡Gracias por ver! 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 metalero entonces obviamente no va a sonar tan chévere recuerden que de hecho uno de los tips importantísimos por eso es que ustedes digamos no pueden 100% guiarse en tal vez de solamente digamos este vídeo o de un vídeo ya que yo estoy usando un amplificador y en este caso es un superstar clean que si mal no recuerdo es un tipo fender entonces obviamente si ustedes quieren tocar un género pesado y yo coloco un amplifender y coloco pues obviamente digamos una distorsión no sé bien bien distorsionado esta tal vez ustedes digan uy no no suena tan chévere para distorsiones pero pues resulta que yo aquí no estoy ecualizando mucho para distorsiones porque vean que ni mi r ni mi amplificador es como lo más puro en distorsiones entonces por eso siempre lo mejor de esto es que ustedes prueben este es un gran pedal que créanme que puede lograr bastantes sonidos interesantes entonces bueno aquí lo ideal es que ustedes chequen los overdrive siempre importante que los overdrive en este caso estén antes del amplificador ahí es donde pues botan su ganancia interesante yo personalmente los uso en orden de menos a más ganancias ya digamos este primer drive lo tengo en menos ganancia y éste tiene más ganancia ese es como en mí en mi caso hay gente que lo hace al revés hay gente que pone drive tal vez más al principio o de pronto uno lo pone más al final bueno realmente todo depende como ustedes quieran sin embargo la forma como más tradicional y como más común es la que les estoy diciendo los amplis los overdrive van casi siempre antes de los amplificadores y después de compresores o algunos efectos de ecualización después bueno lo ideal es que ustedes obviamente puedan ecualizar muchachos este vídeo realmente es para mostrarle un poco de los overdrive los sonidos y obviamente que ustedes pruebe listo ahí está amigos yo les bendiga que estén muy bien y nos vemos en un próximo vídeo y